Listo Dale Eso es Vamos Eso es Esa es Vamos Esa es Listo Cambiamos de lado Toca ahora acá y viene acá Para no poder los morros Eso Eso es Hay momento Tranquilo Vamos con la segunda Listo Vene Vene Dale 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 Seguimos Dale 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 Listo Ok Después de esos minutos Vamos a pum Ok Si Aquí ya terminó en 10 minutos Ok Ya yo le quedan 4 Le quedan 1 Ok Cambiemos de ejercicio GoPro GoPro para video GoPro para video A Light Música O Música